6, 12 minutos, sean todos bienvenidos a este mundo perfecto, comenzando semana, hoy lunes, juntas como hermanas o la misma iglesia, ¿qué dices tú? Miembros de una iglesia, juntas como hermanas, miembros de una iglesia, negra, tú nunca fuiste a misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, hasta ahí me la sé. Pero bueno, me sé todo. Me sé, los plazos. Señor, me ha mirado a los ojos, sonriendo, ha dicho mi nombre. Y además te voy a decir, hay un complot con las señoras que van a misa. ¿Por qué? Porque ellas empiezan a cantar esa canción, tan alto, tan alto, tan alto, que uno no lo puede llegar. Uno no llega y... Señor, me ha mirado a los ojos. Es un complot. Porque la gente... La gente que va mucho a misa se vuelve ángeles, negra, y ellas tienen voces angelicales. Tú y yo, tú y yo no, tú y yo somos de la ultrátoma. Señor, me ha mirado. Y ahí llegamos tú y yo. Domingo a las 10 de la mañana. Todos los domingos, para Erick y para mí, después de los sábados, son domingos de resurrección. Y a veces lo logramos y otras veces no. No, y a veces se pega con el lunes y es lunes de ceniza, porque eso es lo que estamos vuelto, aunque no sea miércoles. No, no, no. ¿Hace cuánto no vas a misa, negrita? Déjame, yo estoy sacando la cuenta. Déjame, saca esa cuenta. Déjame sacar la calculadora. La boda de... ¿Cuenta el bautizo de mi hijo? El que cuenta... No, a misa por motus propios. O sea, no, porque te obligó a la situación. No por una boda, ni por una primera comunión. Está sacando la cuenta. A ver, tiempo. Hace... Qué mala memoria que tengo yo. La última vez que era la misa. Qué corta. A ver, tía, tía. La misa fue una... La última vez que yo fui a misa fue la última vez que fui. Claro, claro. Fue esa última vez, pues. Está mal, ¿no? Ir a misa, ¿verdad? ¿Qué grita? Está mal. No, o sea, está bien. Está bueno en tener su comunicación con Dios de vez en cuando, ¿no? Pero está mal. Tenerla así corrida. Sí, pero en algunos temas tenemos línea directa. Claro, línea directa y bueno, ya va eso. O sea, uno no tiene que estar todo el tiempo... O sea, a ver, digo yo, que a quien tiene su comunicación con Dios, como le parezca. Pero, oye, está... No sé, y tanto para la casa de alguien. A ver, sí, te vas a visitar todos los domingos. Sí, que embarque, ¿no? Es que es, o sea, a mí... Si yo voy para tu casa de todos los... Otra vez viene esta gente para acá. Esta gente... Voy a parar el pan. No, y el domingo que es cuando uno descansa. Bueno, esto con todo respeto, por supuesto, porque... Saludos a Alexon Calves, porque evidentemente somos católicas y creemos en Dios y vamos a la iglesia, pero hace tiempo que no vamos. Y sabemos que no está bien, pero... Pero bueno, pero bueno, quienes sí están, no sabemos, yendo mucho a la iglesia, pero sí están agradecidos con Dios, porque a Dios es quien hay que agradecer este tipo de cosas, son todos los integrantes de la familia Simonovic. Nunca se ha perdido la fe y nunca se ha perdido la fe y la verdad que la esperanza, ¿no? Hay que mantenerla y llega finalmente. Llega, no sé si tarde o temprano, pero llega. Pero llega, llega, para quienes hay alguien por allí que no está enterado todavía, el señor Iván Simonovic fue liberado, bueno, bueno, ya va, liberado así, liberado que libre, que la libertad, tampoco es que la libertad, ¿no? Pero, oye, de estar donde estaba instalado, por decirlo menos, o privado de libertad, a estar donde está ahora, que es al lado de su esposa y su hija, en su casa... ¡Wow! Eso es bonito. Que huele a sábana lavada o mal lavada por uno o como sea, pero a cama de uno, pues bueno, nada, además, lo más impresionante fue cómo ocurrió todo. La hija de Iván, por cierto, relató cómo fue ese encuentro y dijo, al momento de llegar mi padre no hubo muchas palabras, simplemente nos abrazamos y dejamos que el momento pasara, porque todo ocurrió de madrugada, como suelen ocurrir las cosas en este país de un tiempo para acá, 2 y 45, creo que fue, un poquito, un par de horas pasadas, la medianoche, y, pues nada, avisaron, mira, voy para la casa, ¿qué? ¡Pullalo, que viene Iván! Y bueno, atender esa cama, pues, vámonos, y imagínate tú la emoción de esa familia luego de 9 años y 299 días para eso. ¡Increíble! Eso es un reto. ¡Increíble! Más esta medida humanitaria que se viene pidiendo desde hace tanto tiempo, que se viene, pues, hablando con que se tenga que hablar para que se le otorgar esta medida, ya que, bueno, la salud de Iván ha venido deteriorándose a lo largo del tiempo y, bueno, más que todo era eso, poderle brindar los cuidados que merecen este deterioro para recuperarse, porque, bueno, las condiciones también de cómo ha vivido estos años de cárcel, ¿no? Son las mejores, sin poder ver el sol muchas veces, y en un espacio pequeño, en fin, todas las vicisitudes que ha tenido que sortear Iván Simonovic, o sea, cosa que nos alegra mucho, que está con su familia y que el tiempo cure, y que el tiempo pueda curar tantas heridas, ¿no? Tanto tiempo que ha pasado lejos de su casa y su familia. Así es. Bueno, nos alegramos muchísimo por esta noticia, la verdad, en el minuto que la recibimos, nos contentó profundamente. Un beso a su esposa también, a Bonnie, que mira que las esposas que esperan a sus señores fuera de la cárcel, no le pasan nada bien, la verdad, y mira que conocemos unas cuantas. Y, por cierto, continuando con este caso, va a ser trasladado, o ya fue trasladado, Marte Lunes, ah, no, si hoy es Lunes, mañana va a ser trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, porque, bueno, de esas cosas que comenta Erika, de esas enfermedades que pasa, son 19 patologías, para ser exacto. 19 patologías para problemas gastrointestinales, osteoporosidad avanzada, bloqueo auriculoventricular de primer grado, o taquicardia auricular e cutópica, y recientemente, bueno, le fue diagnosticada también hipertensión y dolor en el pecho. Bueno, y la verdad es que dice por allí el abogado de Simonovi, que esa última patología que le fue detectada fue la razón, o una de las razones por la cual se le otorgó la medida humanitaria. Hay que esperar entonces que uno esté bien destruido, 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 y ahí, ahí, ahí. Pero bueno, en todo caso, igual la alegría de la familia, porque esté fuera, la compartimos, y de nuevo le mandamos un beso inmenso, tanto a Iván, como a Bonnie, como a su hija, como a toda la familia. Ah, así es. Bueno, en otro orden de ideas, guerra económica, guerra bacteriológica, y los cubanos nos salvarán. ¡Wow! Dice, por lo menos el panorama, sí, como para resumir. ¡Qué fino, negra! Mira que diga, está fino, ¿dónde estás leyendo tú eso? Bueno, no, negra, es como que el resumen de las noticias del día, o sea, de los días pasados. Pero lo de los cubanos, ¿no sabía que eran ellos quienes nos iban a salvar? A ver, nos van a salvar de la guerra bacteriológica, vienen cubanos, por supuesto, de la isla de Boa, a averiguar qué son estas guerras bacteriológicas que están pasando, qué pasan estos mosquitos, quién los ha soltado, quién los ha soltado, quién les ha echado agua para que se produzcan. Vaya, ¿y cómo, y por qué además están picando la gente? ¿Por qué la gente, vaya, se deja picar por estos mosquitos? Oye, porque si se dejan picar por los mosquitos, están comiendo cativía, ese ya es el diagnóstico que vamos a dar aquí. Entonces, bueno, mi hermana, nada, esto es una cosa que no van a resolver los cubanos, caballero. Los cubanos son los que van a arreglar esto. Bueno, los cubanos ya nos han resuelto varias cosas. Ellos, por ejemplo, ya nos echaron el cuento de cómo era la cosa. Ya nuestros amigos cubanos nos han dicho, no, ustedes van es para allá. Y ya, uno por lo menos está claro, porque ¿sabes qué? Oye, no sé si triste es la palabra, pero que es complicado no saber hacia dónde uno se dirige. Y gracias a Cuba sabemos hacia dónde vamos. Un mar de la felicidad. Ahora, lo otro lindo, en cuanto a esta guerra bacteriológica, es que vamos a prestar mucha atención al siguiente titular. Atención, mucha atención. Maduro asegura que sólo las autoridades de salud pueden hablar sobre chikungunya. ¡Muy bien, pues! ¡Hablen, pues! ¡Hablen! Lo que queremos es que hablen. ¡Claro! ¡Que hablen! ¡Exacto! ¡Dale, pues! ¡Dale, dale que no viene carro! ¡Está libre, está libre! No tenemos problema con quien sea más o menos amigo del mosquito. O sea, de verdad nos da igual quién es el amigo, el que tiene la información. Pero si es el gobierno quien tiene que hablar, nos encantaría que se hablara con, oye, además con conocimiento de causa, con estadísticas en las manos. Y con la verdad, pasa que eso no es tan fácil, ¿no? Pero nos encantaría que se hablara con la verdad, para que no existieran los rumores y las bolas de nieve que comienzan a crecer y que se vuelvan un caos. Bueno, claro, y para que a la gente no la detengan, para interrogarla. O sea, que alguien se ponga a hablar de la chikungunya y de la gente que está enferma y de la cita minofénica no se consigue, ni pediátrico, ni para adulto, ni para nadie. Bueno, que se ponga a hablar de chikungunya, pues que no lo detengan, que como le pasó al presidente de Ecoindustria, Eduardo Gubermendia, que, bueno, fue interrogado durante 12 horas por una supuesta declaración sobre la chikungunya y la producción nacional. Sí, es así. Dijo que Garmendia, Maduro dijo que Garmendia habría mentido sobre una supuesta baja de producción en las empresas a causa de la chikungunya, que ha estado afectando a la población en los últimos meses. Y se informó, para que sepa, Ana María Simón, de un plan nacional de acción emergente. Te digo yo. Ya. Plan nacional de acción emergente para enfrentar al mosquito Patas Blancas. Ese, de la guerra bacteriológica. Qué bien saber que se están tomando medidas en el asunto. Ahora, eso, el tema de quién se interroga, porque de alguna información. Entonces, ¡hablen! ¡Hablen, vamos! ¡Den la información, por favor! Señor, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Sería lindo, sería lindo que eso ocurriera. Bueno, sería lindo que nosotras llegáramos hasta las 8 de la noche también, es nuestra intención y que estamos para eso. ¿Cómo está todo nuestro equipo? Ellos se filtraron, o mejor dicho, se filtraron, no ellos, las fotos de él escribiendo solo con medias puestas. Es muy fuerte esa foto, de verdad, espero que no trascienda demasiado. Las de El Guionista, arroba Falcorpo, Falco Antonio. Apenas llegó, se abalanzó sobre nosotras como Yendrik Sánchez, perdón, ya libre de todo pecado. Bueno, nuestro productor liberado, productor Daniel Comte. ¿Me refería a Yendrik? A Yendrik. Yendrik Sánchez, que es libre, ya lo soltaron después de tanto tiempo, preso por meterse en un acto de maduro y abrazarlo. Por un cariñito. Y eso les ha pagado Diosdado. Un cariñito, por un cariñito, no pienso ni cariñoso en este país. Bueno, más congelada que el precio de la gasolina, está nuestra productora Astrid Mora. Hoy presentamos nuevas pruebas de planes productistas de su parte, de la productora Mati Scholl. Agotado, como las medicinas, el Boyd Over, Rodolfo Menda. Calvo y con bigote, sería Chubo Torrealba. El operador Alejandro Segovia. Los morochos de Ricky Martin de la edición. Juan DJ Minburgos y Ramseo Oliveros. Con la Salma Hayek del Zulia. Y la Jennifer Lawrence sin foto hot. Erika de la Vega en otro mundo perfecto, sin hackeo, pero sí con muchas cosas de qué hablar. Ya venimos. Bien, son las 6.30 minutos, seguimos acá en Un Mundo Perfecto. Recuerden que ahí están nuestras redes sociales para quienes quieran comunicarse. Arroba Erika DLV, arroba Mundo Perfecto. Arroba Ana María Simón y arroba Circuito Onda. Y tenemos la página web donde te pueden escuchar, no solamente la programación que está al aire, sino todo lo que ha sucedido a lo largo del día. Bueno, Negrita, yo no sé si sabías, pero hay un nuevo presidente, secretario general de la mesa de la UNIDAC. Ah, es cuando uno le reza a Chubo. Reza a Chubo. Uno le pide Chubito, mandarnos uno bueno. Y nos concedió, chicos, porque algo bueno nos tenía que pasar a los venezolanos. Tanto que hablamos con Chubo y aparece Chubo, pero estamos hablando de otro Chubo, de otro Chubito. Sí, de Chubo Torrealba. Chubo Torrealba podría tomar las riendas de la mesa de la unidad, aunque yo creo que eso ya... Oye, pensaba que ya estaba fijada. Estaba hablado. Ya estaba. Que ya estaba así corroborado, pero todas las noticias dicen que podría tomar las riendas de la MUD. De hecho, leí un tuit de Enrique Capilas que le decía, para adelante, así es que es Chubo, por Venezuela, por los menos favorecidos. Pensaba que era ya un hecho. No, está propuesto, está, ¿cómo se dice? Postulado. Postulado, exactamente. Le han propuesto que lo asuma, que bueno, la verdad es que no es una decisión fácil, ¿no? Pero bueno, luego de todo lo que ha ocurrido en Twitter, todo el mundo ha respondido. Y dice, Pacheco, por ejemplo, digo, a mí me alegra que Chubo Torrealba acepta la Secretaría Ejecutiva de la MUD. No la tiene fácil, pero él puede. Enrique Capilas, lo que dijiste tú, lo tuiteó también. Leonardo Padrón, la MUD anuncia su intención de que Chubo Torrealba sea el nuevo secretario general. Me gusta la idea. Él conoce el pulso real de la calle, cosa que no es mentira. Mildred Manrique, que bueno, es una periodista que sabemos cómo la ha pasado a lo largo de estos meses, sobre todo en su casa. Ahora le corresponde a Chubo Torrealba informar si acepta o no ser el secretario ejecutivo de la MUD. Plazo de 48 horas en un acuerdo político. Pues bueno, veremos. Bueno, mira, Tomás Buenipa, Ana Bacarela, se ha pronunciado. Estoy leyendo el timeline, el timeline de Chubo. Así es, y bueno. Chubo, bueno, se muestra agradecido, retuiteado, mensaje de personas conocidas. Ojalá, agradecido y conmovido. Yo, palante. Dice ahí, dice ahí. Ahí lo dice, y no he dicho nada formal, pero yo palante a mí me suena. Yo palante, yo palante, se refiere a MUD. Yo palante significa, yo no he dicho que no, yo no he dicho que no, pero que sí tampoco. Yo palante, me lo estoy pensando porque me dieron 48 horas. Yo palante. Va a salir humo blanco muy pronto. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Por Cristo. Si alguien conoce la calle, definitivamente es él. Así que, bueno, esperemos los resultados muy pronto. Bueno, fíjate que Gendry Sánchez, que habíamos comentado sobre él, que, bueno, que salió libre, está libre. Fíjate, este, después de 18 meses de prisión, Gendry Sánchez, este joven zuliano, que se lanzó sobre el presidente Nicolás Maduro durante la juramentación, para los que no recuerdan muy bien, este, bueno, yo estoy, yo estaba en ese grupo, es verdad, era en la juramentación como jefe de Estado, y él dice que él nunca pensó que por pedirle una ayuda al presidente iba a estar 18 meses en prisión. Así lo relató, que lo que quería pedirle era una ayuda a este muchacho. A ver, esa, esa era la oportunidad perfecta que no podía desaprovechar para ser reconocido mundialmente. 32 presidentes acompañaban al manotario, y todos esos países pusieron sus ojos sobre mí. Ok. Un correo yendo. Sí, sí. Un correo, una llamada. Este, dice que es recordado por sus distintas apariciones, dice, le quité la corona a Dayana Mendoza, una cadena a Chayán le quitó. Se le asombró. Pugué a quitarle el balón a Mies en un juego de la Copa América, y también violé la seguridad del expresidente Chávez. Y, este, también él mismo se quitó 18 meses de libertad. Sí, ahí es donde, bueno, creo que con Alejandro Sanz también tuvo un encuentro cercano del primer tipo, ¿no? Creo que por ahí también estuvo, yo no sé, y la verdad es que Jendrik, Jendrik es de temer, ¿no? Eso que se le aparezca a uno así de sorpresa. No sé, ojalá, sí. Ojalá haya aprendido, porque con estas cosas que digo, ay, 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 ay. A ver, tiene tradición, ¿no? O sea, hay tradición en el caso de Jendrik. Amárrenlo, amárrenlo en el buen sentido. Digo, vamos a hablar con él. Entendido, ¿no? 18 meses en una cárcel venezolana. Puede ser un buen castigo, digo, ¿no? Como para aprender. Más que un castigo. Para no querer volver. Volver, volver, volver. Vamos a hablar con los mismos famíos que nos han caracterizado en los últimos años. No un castigo, debe haber sido una linda lección. Más, más, está bien. Mira, nosotros de lo que sí tenemos que aprender todos los días es de todo lo que tiene que ver con buen gusto. Con esa palabra que a Erika le encanta, con el mundo fashionista. Y sobre todo esta que me encanta. A ver, a ver, a ver. El mundo chic. Tendencias de la moda. Tendederos chingos para colgar esos trapos. Los tenemos aquí. Así que, chic, chic, hurra. Hola a todos mis queridos y distinguidos oyentes. Vamos con otra temporada de Chic Chic Hurra. Mandando lo pasado de moda a la porra. Soy Cristina Pausini y llegamos, como siempre, por cortesía pagada de EPECA. El plato por kilo. Porque un plato rebosante de comida es un plato elegante. Damos inicio con la info y ya estamos listos para el inicio de la semana de la moda. Un evento exclusivo y para gente exclusiva. A realizarse en Ciudad Bolívar, en el estacionamiento del motel Calígula. Para darnos más detalles del mismo, tenemos con nosotros a Clavisa Mora, amiga de la casa, organizadora, selector, diseñadora de interiores y de sostenes también para hombres gorditos. Luego, amiguitos. Estás preciosa, Cris, preciosa. Se nota que te cuidas mucho del sol de la guaira cuando haces la cola para algo. Es increíble. Gracias. Gracias a eso y al equipo de belleza de Juan Hilario Guevara, quienes me consiente cuando pago en su centro estético Besonoro para ustedes. Bueno, es bien. Qué lindo. Mira, en cuanto al evento. En cuanto al evento ya está todo listo para la nueva colección Primavera Vera. Sí, es así, es así, es así. Es así, Primavera Vera. Verá, no verá, no, Primavera Vera, porque la colección de nuestro querido amigo Maracucho Anicasio Machado, a todas nos dice Primavera, la primavera y atrevida propuesta de ropa maracuchada de patente, ¿entiendes? O sea, no habla muy bien Maracucho, pero es para que más o menos me entiendas cómo va todo. Súper interesante. Te vamos a continuar hablando de esta semana de la moda en Ciudad Bolívar, pero antes, publicidad. Quiero comentarles de EPK, el plato por kilo. Coma desayuno criollo, espagueti, o ardido de res, o gallina, no quedes con hambre, paga lo que te tragues en EPK. El plato por kilo, porque un plato rebosante de comida es un plato elegante. Bueno, sigue contándome esta interesante propuesta Maracucho en Ciudad Bolívar, vestidos de patente, me imagino muy colorida la propuesta. Efectivamente, que Regina sigue, es una adaptación de la ropa de invierno suliana, que bien conocen las conductoras de este programa, que tiene esta sección, a la primavera de Ciudad Bolívar. Muy atrevida la idea, pero en Dubái ya se presentó el mes pasado, y antes de que nos expulsaran, nos dijeron que no llamáramos, que ellos llamarían. Bien, pues no me queda más que desearles suerte. Allá nos vemos, ya que estaría animando el evento junto a Oscar Berradas y Andrés Velázquez. Bueno, los esperamos, tendremos autobuses saliendo desde La Bandera, este juega a las 4 de la tarde, ¿ok? Allá estaremos. Gracias, Claudia Zamora. Y así decimos bye bye a Chic Chic Urra, en una cortesía de EPK, el plato por kilo. Porque un plato rebosando, arroz, tajadas, colgantes, es un plato elegante. Hasta la próxima semana, y recuerden el dicho, el dicho, perdón, Chic, los ebrios y los niños dicen siempre la verdad. Así que no te les acerques cuando te sientas mal vestida y fea. I love you very much. Eso en inglés significa, los quiero, los quiero ver, muchachos, los quiero ver. I love you very much. Si no está de moda, mándalo a la porra. Nada como estar a los Chic, así que Chic Chic Urra. Bueno, fíjate tú que se confirmó el primer caso de ébola en Colombia, en Medellín. Un estudiante, un joven estudiante, parece que fue a Nueva York para una conferencia por parte de un curso que se ganó en la escuela. Y, bueno, su regreso que fue el 8 de septiembre, hace unos días, inmediatamente se empezaron a presentar síntomas de la terrible enfermedad y ya fue confirmado. Este, pues está en cuarentena y, bueno, están evitando que esto se transforme en una pandemia. Pero, increíble como esto se puede expandir así, pero tan, tan rápido. Sí, muy, 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 muy fuerte. Hay un, bueno, sí, lo que comentabas tú y que, además, tuvo que ver con alguien que a lo mejor hace tres semanas viajó de Nueva York hasta Colombia. Sin embargo, por allí también hay una información de que esto podría ser falso, que a lo mejor no vino de un ente oficial, que vino de la cadena CNN y, bueno, hay que estar pendiente de cómo se desarrolla esto. Si en realidad continúa, no continúa o que ocurra, sería lindo. Como siempre hemos dicho acá, que hablaran los entes oficiales y que dijeran realmente qué está ocurriendo para que no surgieran los rumores. Bueno, hay rumores, eso sí, de que este programa sigue una hora más, aunque se tenga que detener en este momento. Que sigue una hora más y, bueno, ya va. En minuto, en minuto, estamos de vuelta. Mientras tanto, están nuestras redes sociales, Twitter, arroba Erika DLV, arroba Un Mundo Perfecto. Arroba Ana María Simón y arroba Circuito Onda y la página web OndaLasuperestación.com. Ya venimos. Siete, cuatro minutos, segunda hora de Un Mundo Perfecto, hasta las ocho de la noche. Voy a decir nueve. Oye, no, hasta las ocho de la noche. Nosotros hace rato que no tenemos esos maratones, ¿no? Nos conformamos con dos y nos va bien y las disfrutamos. Vamos a estar acá por OndaLasuperestation, Erika de la Vega. Y Ana María Simón comenzando esta semana, el lunes, con un fin de semana, bueno, noticioso. Ya hemos comentado lo de Simón Obis, que bueno, que está en su casa. Y bueno, entre otras cosas, la guerra bacteriológica, que los cubanos nos van a salvar de la guerra bacteriológica que van a determinar quién es el culpable de esta guerrita bacteriológica. Que bueno, ojalá, ojalá no que arroje resultados, sino que el que sea señalado lo asuma. Y bueno, tome cartas en el asunto. Además, como se trata de un mosquito, como se trata de un mosquito, que tú no vas a... Cómo me te expresa un mosquito, ¿no? Porque es que está picando, ¿no? Entonces, y hay que buscar culpable para todo. Entonces, no es el mosquito, sino el que habla del mosquito. Es muy cansón, en serio. Siempre hay que estar buscando un culpable para todo. Sí, porque ¿qué tiene de culpa el que habla del mosquito? Porque aquí nada más, supuestamente, según el profesor, según el presidente Maduro, nada más se puede, nada más pueden hablar las autoridades de salud de la chikungunya. O sea, y el enfermo, el que es afectado, el miembro de la familia que está cuidando al afectado y que no encuentran los medicamentos, no pueden hablar de la chikungunya. Bueno, aquí el que se enferma no es de forma imaginaria, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso. Así que Molier no anda por acá rondándonos. Quien sí nos ronda en este momento es... A ver, ¿cómo la presentamos, Neira? Encárgate tú, por favor, porque hay varias aristas, ¿no? Como podríamos presentarla. Bueno, nosotros la conocemos porque fue participante de la chica y íbamos por ella, la verdad que íbamos por las tres. Sí, íbamos por las tres. Ese año. Sí, la verdad que sí. Una más que otra, pero ese año estaba difícil la cosa. Y bueno, la conocemos de aquella época después de esta oportunidad que tuvo de chica y pues obviamente su carrera se puso más interesante todavía porque bueno, fue imagen o ha sido imagen de muchos productos. Pero el caso que llama la atención fue, bueno, la invitación a ser parte del Instituto Nacional de la Mujer y bueno, donde hasta hace poco trabajó y se trata de Eva Herbert. ¿Cómo estás, Eva? Hola. Hoy no vienes a competir con nadie ni a vender pues tus atributos para ser la chica. Oye, por otras razones, ¿no? Sí. Una más contenta, una más alegre y otra más triste. Así es. Y otras más, más que tristes, preocupantes, ¿no? Pero bueno, vamos primero con lo bonito porque Eva es modelo, como bien dijo Erika y bueno, has estado con Ángel Sánchez, con Mayela Camacho, o sea, con mucha gente de renombre y creo que justamente el compaginar tu carrera como psicólogo con la de modelo fue lo que te trajo algunas consecuencias, ¿no? Así es. Échanos lo cuento desde el principio, por favor. Bueno, fui contratada para trabajar en el Instituto Nacional de la Mujer como coordinadora de un centro de atención y formación integral de las mujeres. Fui escogida en función de mi currículum, de mi experiencia, de mis conocimientos y bueno, mi formación como psicóloga. ¿A quién no importaba estatura ni peso? Nada de eso. Pero era lo de menos. Pasé una serie de filtros, dos entrevistas, entrevistas psicológicas, contaba con los requisitos para el cargo. Y bueno, al cabo de una semana me dijeron que habían revisado mis redes sociales, Facebook, Twitter y se habían dado cuenta que yo era una modelo supuestamente famosa y por ende, bueno, no correspondía con los valores de la institución por ser modelo y trabajar para marcas capitalistas. Entonces, me despidieron. Pero si te lo dijeron así, literalmente. Literalmente. No tengo por qué cambiar el discurso fácil. De hecho, bueno, en la carta que publique, publique una carta porque la hice llegar a la institución en virtud de que en una semana no tuve respuesta alguna. Bueno, yo decidí hacerla pública en las redes sociales. Ah, porque la enviaste primero a... Sí, hay una mujer. Yo se la dirigí a la presidenta Isabel Yecoana Martínez y en virtud de que no me respondieron, bueno, yo la hice pública. Y luego de hacerla pública, ¿sí obtuviste alguna respuesta o alguna amenaza? De la institución, no. Bueno, me hackearon el correo electrónico. Gracias, no puedo entrar todavía. Pero... No se puede poner una clave de Eva, uno, dos, tres, cuatro. No se puede, Evita. Una más difícil, es verdad. Sí, bueno, pero... De hecho, no tuve respuesta. Me entrevistaron en Radio Nacional de Venezuela y me dijeron que habían estado intentando contactar a las autoridades de esa institución todo el día para que también asistieran a la entrevista y no se presentaron. O sea, como diría don Francisco, hoy día no se han puesto en contacto contigo. No te han respondido. No. No ha ocurrido. Oye, ¿qué? Oye, pero es curioso, ¿no? Como tú dices que pasaste diferentes filtros y obviamente cuando uno opta para un trabajo bueno, tienes tus entrevistas, obviamente tienes que presentar tu currículum y hoy en día si eso no le basta a la persona que te va a contratar Google siempre está a la mano, ¿no? Digamos, antes de contratar a cualquier persona se le hace su estoqueo correspondiente y es curioso, ¿no? Que no se hayan dado cuenta, bueno, que tú también pues te dedicabas a, bueno, a tu trabajo como modelo más allá de cualquier marca donde prestaras tu rostro o donde prestaras tu imagen, ¿no? Más allá de eso porque además las modelos prestan eso su imagen para modelar una ropa para, tú sabes, ser promocionar una marca determinada y ya está y punto pero ese es el trabajo de una modelo, digamos Pero más allá de eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? En que yo sea modelo y trabaje por las mujeres que es la labor que llevaba allí ¿Cuáles son esas marcas capitalistas para las que tú prestas tu imagen y qué han hecho? Porque ¿quién te manda que pierdas tu trabajo? Bueno, para las que he trabajado Ajá Digitel, Pepsi Ajá Estás viendo, estás viendo Movilnet Ajá Bueno, muchas Muchas Farmatodos Chiclets Adams Muchas cosas Muchas marcas capitalistas ¿Quién te manda? Bueno, pero estamos en un país que todavía es capitalista Así que Bueno ¿Por qué no les dijiste? Bueno, ¿y por qué no soy imagen de Mercall? Bueno, de hecho en la carta yo publicé si existiera alguna marca socialista que estuviera dispuesta a contratarme que hablen con mi manager y se negocia pues Claro, pero tener managers de capitalistas también ¿Sabes? Porque deberías manejar tu sol Sí Mira Eva, ¿y cuáles serían tus funciones en el Instituto Nacional de la Mujer? Hablemos del INAMUJER ¿De qué se trata? ¿Para qué está? ¿Y cuál hubiera sido? ¿Cuál era tu cargo? Bueno, se supone que en teoría el Instituto Nacional de la Mujer trabaja por defender y velar por los derechos de las mujeres Mi función allí era trabajaba en el Centro de Atención y Formación Integral de la Mujer ubicado en San Bernardino era la coordinadora del centro y bueno, básicamente era velar porque todo estaba bien, en orden todas las funciones eran cumplidas de manera adecuada o sea, coordinación Ahora, ahí llegan mujeres que han sido víctimas de violencia y bueno, obviamente es un caso duro pues un caso duro con los que te enfrentas allí a diario y era con esa mujer en particular que tenías contacto o era el instituto como tal el que tú coordinabas sin tener contacto con ella? Bueno, yo iba a hacer funciones también de psicóloga entonces también iba a tener contacto directo con ella Ahora, tú dices, ¿ibas a hacer? ¿Hasta dónde llegaste en esas dos semanas? ¿Qué pudiste hacer? ¿Pudiste hacer algo? En realidad, bueno, hice contención con alguna que otra mujer que llegó al centro puse en orden varias cosas que estaban ahí hice varios enlaces interinstitucionales pero en realidad no me dio mucho chance de hacer más Sí, es que es complicado Ahora, ¿hiciste compañeras de trabajo en esos días con las que pudieras comentar? Mira, ¿me pasó esto? ¿Cómo es posible? ¿O no hubo chance de acercarte a ninguna de las personas que trabajaban allí? Bueno, sí, de hecho el equipo cuando estuve allí me prestó una colaboración muy grande porque de hecho ellos ya estaban trabajando allí y yo llegué como coordinadora del centro pero bueno, les mandé un mensaje a todos cuando ya el día que me despidieron mandándole a decir a todos que, bueno, no me dio chance ni decirles que era feminismo porque lamentablemente muchos de ellos no tenían la formación porque la institución, bueno, tiene ciertas fallas como todas pero eso, básicamente les dije eso y la respuesta de ellos fue muy grata o sea, fueron muy recíprocos con el sentimiento que yo tenía Qué bien, qué bien Ahora, ¿has pensado al margen de la carta que le hiciste pública y de no haber obtenido ningún tipo de respuesta no sé, tomar otra medida o lo vas a dejar hasta aquí vienes conversar con nosotras hoy, chao o esto, la verdad te tiene indignada o sencillamente no te sorprende nada de lo que ocurre en este país ya Bueno, a mí me indignó muchísimo y por eso decidí hacerlo público y más aún cuando hacía el comentario con compañeras feministas me decían que muchas personas ya que habían trabajado en la institución habían sido despedidas más o menos de la misma manera eso fue para mí indignante o sea, definitivamente cómo es posible que una institución voten mujeres de esa manera además que es una institución que está dedicada a velar por los derechos de las mujeres en protegerlos exactamente y que lo hagan así y que además tenga esa fama en el mismo gremio eso me parece indignante yo, más allá de la carta bueno, lo he hecho público como he podido pero, o sea, yo creo que es un llamado a la reflexión más que todo o sea, esa es mi intención que se reflexione sobre las personas que están ejerciendo cargos de poder y tienen bajo sus manos responsabilidades bajo sus decisiones responsabilidades en este caso es una institución abocada a las mujeres y lo que se está haciendo es vejar los derechos de las mujeres porque lo que me hicieron a mí es injusto entonces, me hace cuestionarme si ellas realmente le darán una atención adecuada a una mujer que llegue y haya sido víctima de violencia por parte de su esposo por muchísimos años o una mujer que sea prostituta y quiera trabajar en la institución o una mujer que sea transgénero y quiera trabajar en la institución o haya sido violentada hasta donde llega el prejuicio de la institución en sí porque si es alto el nivel de prejuicio no solamente contigo tu caso sino exacto como los que estás diciendo tú como ejemplo pues entonces sí las dudas son grandes ¿cómo se puede brindar apoyo con tanto prejuicio al mismo género? Así es Ahora, ¿tuvo que ver la decisión que se tomó con respecto a que no estuvieras más en la institución entiendo con un viaje que tuviste y que cuando regresaste fue la noticia ¿fue así del cuento? No, no, yo ese viaje ya estaba acordado era un contrato con el grupo Ferrara antes de empezar a trabajar en la institución ya estaba el pasaje de comprado ya estaba el contrato firmado o sea, mi manager era una responsabilidad con mi manager y con la marca pues yo hablé con mi jefa tal cual le dije voy a un evento de modelaje o sea, fui muy sincera con lo que estaba haciendo esto, le dije me voy a ausentar dos días y cuando volví del evento aparentemente ellas ya habían no sé, indagado en mis redes, etc y vieron qué era lo que estaba haciendo pero yo ya había dejado claro y el permiso de mi jefa lo obtuve o sea, yo no me fui me escapé y además cuando estaba ya en Puerto la Cruz en el evento yo eventualmente estaba llamando o sea, haciendo enlaces interinstitucionales o sea, estaba pendiente del trabajo pues no es que estaba desfilando y más nada y bueno, al día siguiente cuando llegué del evento se me notificó que estaba despedida oye, qué linda noticia ¿no? qué bien encontrarte con eso y saber que además oye no sé ahí como tú bien dices ¿a dónde acudes? en este caso porque trabajabas en la institución donde has podido ir a defenderte ¿no? así es y si a ver, vamos bueno, justamente esa institución quien te despide ahora ¿cuáles son tus planes ahora? Eva ¿qué vas a hacer? ¿qué anda Eva? ¿qué anda Eva Herbert? bueno, yo estoy terminando mi tesis de posgrado en estudios de la mujer también inicié un proyecto que tenía bastante tiempo pensando y esto hizo como Match que es una plataforma motivacional para las mujeres específicamente para que a través de la belleza se empodaran o sea, descubran que ya son bellas y todos los días se den cuenta de lo bellas que son bueno y además de eso bueno, mi consulta privada de atención especializada psicológica en el área de la imagen corporal hay que ver es curioso tu caso porque bueno no digo que las modelos no estudian obviamente quizás estudian y el modelaje es lo que podría ser un hobby mientras te gradúas y mientras después te especializas en la carrera pero es difícil ¿no? porque la carrera de modelaje también es bien exigente como te pasa ¿no? que tienes un viaje que sales por varios días o que tienes que faltar al trabajo y bueno o sea que bien que sigas con todos tus proyectos profesionales del lado psicológico del lado de la psicología quiero decir me imagino que no es nada fácil no, bueno pero es un reto y creo que tengo las capacidades para hacer todo lo que me propones ahora ya que has estado tan metida con Inemujer y bueno que estuviste hace ratico y que te hagas tu posgrado entiendo que que tiene que ver con estudios sobre la mujer a ver esto es una curiosidad la verdad porque uno uno tiende a pensar que un país como España por ejemplo que ha hecho tan público el tema de la violencia doméstica es uno de los países que más sufre o que más padece esto ¿no? y entre en conversaciones con gente que tiene que ver con esto me han dicho que Venezuela está muy grave en ese sentido ¿es así? bueno sí somos un país patriarcal bueno sí por un lado sí por otro lado dicen que somos matriarcales o sea hay como opiniones con respecto a eso somos un país patriarcal porque bueno los hombres son los que mandan pero tenemos unas familias matrilineales es decir la mayoría de nuestras mujeres pasan a un estado de soltería o sea pasan a ser madres solteras y se ocupan de la crianza de sus hijos o sea por eso son matrilineales pero somos patriarcales ¿ves negra? no fuimos a esa clase esa clase nos faltó esa hubiese surgido y resolvíamos esta pregunta y no la hacíamos nada como la mujer como motor de la familia ¿no? porque si no lo hace uno ¿quién lo hace? ahora esa es la gran pregunta y las venezolanas que oye que son víctimas de violencia ¿se atreven a denunciarlo? todavía hay mucho temor sigue habiendo muchísimo temor a denunciar pero creo y tengo la esperanza de que cada vez sean más las mujeres que vayan a denunciar sin embargo cuando te encuentras con instituciones bueno que se burlan de lo que te está pasando o que no hacen caso al llamado que estás haciendo bueno es difícil ¿no? o sea eso dificulta el proceso y además los últimos tiempos también Eva y Ana que se leen en el periódico oye el asesinato de mujeres que cada vez son más y y llama mucho la atención sobre todo bueno asesinatos con el motivo eh eh pasional el crimen pasional exacto el crimen pasional que que oye sí no es que no había antes obviamente siempre ha habido pero digamos que ahora hay como hay una cifra muy alta de de mujeres asesinadas que bueno llama mucho la atención ¿no? ahora para mujeres maltratadas Eva ¿cuál qué qué oye a dónde debe acudir una mujer que está siendo víctima de maltrato donde creas tú que la van a respetar que se le va a tomar en serio porque por otro lado he escuchado abogados que comentan que cuando una mujer llega además con pruebas suficientes de que de que está siendo maltratada bien sea psicológica o físicamente eh ahí uy se lo toman bastante en serio en algunas instituciones lo que pasa es que no sé en cuáles eh tú tú podrías comentarnos dónde y la mujer es una institución que está dedicada a eso ahora bien después de lo que me pasó a mí yo pongo en duda que realmente las vayan a atender allí no lo sé o sea yo lo pongo en duda pero PLAFAM también es una asociación de planificación familiar que bueno está abocada también al trabajo con mujeres que han sido víctimas de violencia ¿y cómo cómo las protegen? porque el primer temor que tiene una mujer que es víctima de violencia y tú como psicólogo lo debes saber es que tomen represalias ¿no? que esa persona el hombre tome represalias el miedo el miedo ¿cómo la protegen inmediatamente de manera que ella pueda denunciar y ser protegida ipso facto porque si no ya corre un riesgo de que al minuto bueno con suerte la maltraten y con muy mala suerte la asesinen ¿no? lo que pasa es que previo al proceso de denuncia es muy importante la atención psicológica la contención y precisamente hacer a la mujer consciente de que está viviendo un ciclo de violencia porque muchas mujeres colocan la denuncia y luego de esto bueno tienen miedo son como tú lo dices amenazadas etcétera y deciden retirarla este bueno pero llega un momento hay un paso en el proceso en el que ya no puedes retirar la denuncia ¿no? pero bueno decides ausentarte a las audiencias y eso detiene el proceso ahí se detiene todo pero creo que la base está en la atención psicológica o sea la previa contención en hacer el trabajo con la mujer de que entienda que está siendo víctima de violencia que el hecho de que el denuncia no tiene ninguna represalia este bueno buscar resguardarla que esté en un sitio donde el hombre no pueda acudir a hacerle más daño etcétera complicado oye Eva te caería como anilla al dedo hacer una campaña ¿no? de prevención de cuido hacia la mujer ¿no? de ayudarlas en esos procesos más siendo tu modelo psicóloga y que tratas este tema en un futuro podría ser ¿no? si bueno mi campaña tiene que ver con más o menos lo mismo o sea porque es el mismo tipo de violencia pero más simbólica y es por la razón de ser bellas que es la razón de ser de mi proyecto y que surge a raíz de esto de lo que me hicieron en INA Mujer pues bueno Eva te agradecemos mucho que hayas venido y que oye que estés de alguna manera denunciando esto ¿no? ojalá alguien te responda en algún momento de INA Mujer y te comenten pero bueno al margen de eso oye no te vayas sin contarnos ese otro proyecto que ahora te ocupa y que te permite pues ves que no hay más que por mí no venga o sea ahora tienes todo el tiempo para tu proyecto ¿qué es? Beauty Value bueno es un como ya decía una plataforma motivacional que bueno empodera a las mujeres desde la belleza tiene que ver más o menos con la campaña que me mencionaba Erika pero con la belleza un domingo a las 7 de la mañana para quienes no nos sentimos tan bellas es que eres bella desde esa hora ¿quién dice que con la sin maquillaje a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche no puede ser bella ok entonces ¿cómo la llevas? ¿cómo lo estás manejando? bueno en las redes sociales estamos en Instagram en Twitter y en Facebook como Beauty Value y en Facebook Beauty Value Venezuela y allí lo que hacemos es publicar posts motivacionales para las mujeres para que se sientan bellas todos los días para que descubran que ya son bellas ok ya va déjame tomar nota un momento Beauty Value Beauty Value ok déjame buscarlo inmediatamente Beauty Piso Value ajá exacto y bueno la atención en mi consulta privada estoy ubicada en el centro comercial mirador de Colinas de San Román planta baja Dermoláser Dermolás mira dónde está mira tú échale loca ¿no? qué buen sitio sí todas las personas que quieran atención en el área de la imagen corporal previo a procesos quirúrgicos estéticos cambios corporales ideal físico autoestima autoimagen pueden ir ah qué bien qué chévere buenísimo sí creo que te vamos a llamar Eva en cualquier momento estamos en contacto bueno 0414 2844345 2844345 0414 oye tenemos tiempo que no venía una invitada y daba su teléfono así a lo loco no pero es que este es el profesional el corporativo exactamente arroba evapiso Herbert con h y t al final Herbert para quienes quieran conversar con ella ponerse en contacto a través de las redes sociales y bueno mucho éxito con Durivalio muchísimas gracias gracias por invitarme dale un beso muy grande 725 gracias vamos con publicidad oye vale estamos viendo por acá todos los resultados de los premios Pepsi no televisados y hay noticias lindas ay que lindo cuánto se ganó el pollito cuánto se ganó hasta ahora cuchicuchicuacuá lleva dos premios el pollito loco lleva ya te voy a decir bueno yo sin ti no valgo nada canción de música tradicional venezolana y para ver ya va estoy aquí tratando de encontrar la otra la otra categoría que ganaron canción gaita del año c4 trío y el pollo brito oye felicidades de verdad que además ese disco ha estado increíble mira al margen de que el pollo sea quien es al margen del nexo cognitivo al margen del nexo cognitivo que nos une que nos atañe hay un talento una cosa y hay una tú me entiendes porque bueno y bueno al margen de ella felicidades a c4 ya que c4 está de gira por cierto va a estar en en miami muy pronto y este viernes se va a presentar en flamingo yo no sé si flamingo theater o flamingo café flamingo bar todas las anteriores funcionan por cierto yo creo sí pero sí es un buen sitio sobre todo para los venezolanos presentarse es como una plaza perfecta para todo venezolano así es así que bueno aquellas personas que estarán viajando que consiguieron pasaje y está todo bien esta semana ya saben que ese cuatrotrio estará por los mañamis a ver que otra cosa porque los premios taxis son el miércoles correcto así es y van a estar televisados es la parte televisada que se va a grabar ese día y sale al aire el jueves exactamente por Televen pero los no televisados se están llevando a cabo en este momento Verónica Raskin por ejemplo está allí y está a través de su timeline en Twitter Verónica Raskin Raskin V arroba Raskin V para quienes quieran estar al tanto pues obviamente publicando los videos perdón los oye pero un poco de premios que se han ganado la canción urbana del año se la ganó Oscarcito Mundo se la ganó perdón Oscarcito Mundo video pop con la que me gusta video hip hop apache video gaita pajarito bola show la vida bohem se ganó el mejor video rock por la vida mejor el video sky de desorden público por el dividido el tour europeo el video reggae se lo ganó el video tropical el grupo treo se lo llevó el director de video Nuno Gómez que bien Nuno felicitaciones por el video del año de los amigos invisibles la mejor canción electrónica famas loop por The Short O Dance la canción hip hop de Rawaiana hoy la canción pop del año amigos invisibles la canción reggae del año Rawaiana vocabulario básico ok mi pregunta es la siguiente que premios se van a dar el miércoles negra tu no tu no te adentraste en la hojita de votación de los premios Pacey de los premios Faresco Pacey esto es la cuarta parte esto es la cuarta parte de lo que hay lo que había que votar en esos premios si la verdad es que bueno a lo mejor es televisada y a lo mejor están temerosos de que haya cadena o algo y entonces están dándole están dándole rápido porque a lo mejor tiene que ver con eso que loco o sea son entonces demasiadas categorías muchas categorías canción del año de su orden público se le llevó en estos no televisados por llorar por un dólar canción rock del año la vida por la vida mejor canción tropical del año guaco a plena vista canción de salsa Jonathan Molly piensa en mí ya voy a terminar la canción a ver canción esca del año ah no ya lo dije llora por un dólar de su orden público bueno felicidad a todos que bien que esto se esté llevando a cabo que existan premios que todavía me parece perfecto que cada banda que cada grupo que cada cantante se lleve un premio a Pepsi que se reparten entre todos porque de verdad que la movida musical es increíble en Venezuela lástima que se le haya puesto tan difícil a todos ellos por bueno porque no consiguen pasajes para viajar tanto para ir o venir o porque bueno los toques también han estado o sea visto afectados por la crisis por todo lo que ha estado sucediendo en Venezuela pero eso no ha mermado la creatividad el sonido y las ganas de seguir haciendo buena música así que me alegro que hayan tantas categorías para que alcance una estatuilla por cada uno de los artistas nominados porque se lo merecen y eso los incentivan para que hagan y sigan haciendo buena música que al final la disfrutamos somos nosotros así es bueno nada de la cantidad o con respecto a la cantidad de categorías ha sido exagerado cuando se los comentamos acá ahora bien hay gente que si se pone a inventar cosas exagera 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 del mundo perfecto ¡Hora de perder la voz del mundo perfecto! este era escúchame eso este era él era tan pero tan pero tan pero tan indeseable ¿qué qué qué qué? tan indeseable ¿qué qué qué qué? que cuando preguntaba la obra a un desconocido le respondía es la hora de que te vayas ay pero qué antipaticura qué mal que estás la de ojitos dormilones ay me acuerdo cuando cantábamos al unísono mensa me acuerdo qué bonito que sonaba pero bueno no importa fíjate este otro este otro tiene tan 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 pero tan pero tan así tan así tan tan gruesas las pantorrillas no te escucho ¿qué? tan gruesas las pantorrillas voy de nuevo tan gruesas las pantorrillas sonado esa dormida o sea tiene tan rolo de batatas así sí le sirve que cuando rompió las leyes que cállate mensa que cuando rompió las leyes para que no rebasara el límite de su salida de casa le colocaron un cerco eléctrico en el tobillo tampoco me lo entendí no entendí nada no entendí nada me gusta esa voz así como muerta yo no sé no es muerta como un mezcalote con sal y un poco de sangre no puedo una sangrita ahorita no puedo vamos síguele síguele bueno esta es una mujer esta es una mujer tú tranquila yo nerviosa ok esta es una mujer una mujer tan pero tan pero tan ahorrativa tan ahorrativa que tiene cinco meses usando mismo de sudorante de bolita tres veces al día pero sin quitarle la tapa más o menos como todos ¿no? esto es interesante esto es una de las maestras así de sencillo bueno ser una persona tan pero tan pero tan pero tan pero tan difícil que lo comparan que lo escucha que lo comparan con la situación económica y le gana es muy difícil muy difícil yo lo conozco yo sé de quién estamos hablando 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 este es tan pero tan pero tan pero tan precavido es un tipo así tan precavido que cuando va a meterle un susto a alguien se pone preservativo no 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 bueno y esta pasar al amor con otro no 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 deberías cantar una canción de tu amiga no de la otra pero bueno cuéntame lo que hay en tu cabeza ven y cuéntame quién en tu corazón cu 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 esa es la parte que más me gusta de esa rola de esa rola cu 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 cuéntame ten cuidado para dónde termina esa canción con la cu 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 bueno vamos con lloraba así y se divertirán fíjate este lloraba tan 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 pero tanto ay pero impregnenle un poco más de emoción es que me voy a quedar sin voz me enseguida ya vivo espérate este lloraba tan 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 pero tanto así se le formó un criadero de zancudos en los lagrimales ay 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 esta sección esta sección es tan 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 buena que la vamos a dejar hasta aquí nos vamos señores 7 48 minutos en este mundo perfecto y eso quiere decir que nos vamos por la noche de hoy será esta mañana que regresamos a las 6 en punto junto a todo el equipo de producción que nos acompaña que dicen presente que llegan mojados o así llueva, truene, oh, me la empagué, exactamente. Que todas esas cosas ocurrieron hoy, por cierto. Uy, que sí, ¿no? Fue dura la cosa. Sí, sigue, sigue ocurriendo. Bueno, se filtraron nuevas fotos de él escribiendo solo con medias puestas del guionista Arroba Falcorpo, Falco Antonio. Apenas llegó, se abalanzó sobre nosotras como Yendrik Sánchez, el liberado, productor Daniel Kohn. Más congelada que el precio de la gasolina, la productora Astrid Mora. Hoy presentamos nuevas pruebas de planes productistas de su parte, de la productora Matthew Schultz. Agotada como las medicinas, o agotado, mejor dicho, como las medicinas, nuestro pozo, Uber, Rodolfo Menda. Bueno, calvo y con bigote, sería Chubo Torreaga. Pero es nuestro operador, es el Alejandro Segovia. Y ellos son los morochos de Ricky Martin de la edición Juan D. Yemim Burgos y Ramsés Oliveros. Se va a la Salma Hayek del Zulia, a la María Simón. Y la Jennifer Lawrence en Photo Hot, Erika de la Vega, hasta mañana, 6 de la tarde, por acá, por donde, a la Superstation. Un mundo perfecto, cambio y fuera. Hasta luego.